No te pierdas hoy, el próximo episodio de Romance a la Vuelta. Son dos personas. Un hombre, cabello rizado, blanco, alto. Ya saben quién es. Es Demir. ¿Ah? La otra es Aysen. ¡Uchi! ¿Acaso estás loco? ¿Qué están haciendo? Un nuevo episodio de Romance a la Vuelta. Hoy, solo por Canal de Drama.